y recuerda que este es el canal de Freightliner DT87 este es el Freightliner M916A1 JBE y está bastante poderoso cuál es ese encargo que vamos a hacer se encuentra aquí que se llama volquete para volquete estamos en Canadá gente en Canadá así que vamos para allá vamos a activar ese contrato y nos vamos al rumbo a ver si lo hacemos que hay que buscar que hay que tener que necesitamos aquí hemos llegado al encargo mostrar encargo y se llama volquete para volquete hola necesitamos que alguien traiga un nuevo camión de la cantera desmontado lo montaremos y te lo daremos completado eso sí el combustible lo pones tú chacho la linda la linda yo lo busco y tengo que entonces yo arreglarlo y tengo que quémame yo si no se puede así no se puede pero nada eso es parte de la vida así son las cosas vamos para allá mira que hay que entregarlo y dónde se encuentra eso ya este puente lo arreglamos extraer dos de vigas de metal y miren el camión aquí está cerquita está cerquita está ahí un bombito al piche bien vamos para allá vamos con esta bestia miren las ruedas de este camión está nítido nítido ese es el Freightliner pero modificado está poderoso de verdura está duro duro vamos para allá recuerda que este es el canal de Frank el de Tati 87 y tengo tengo facebook también tengo twitter tengo facebook tengo instagram o el mismo nombre y tengo youtube allá te puedes pasar y hay varias cositas y así que es parte de la gran familia de los de Tati por aquí vamos con este camión camión bastante poderoso miren el celo de azar cánada se encuentra bastante bastante barro miren las bombillas que tienen ahí en los estribos el camión ya no me había fijado miren aquí miren qué bonito están los más bonos más lindas los más lindas el camión bonito me gusta rojo colorado rojo 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 que rojo corazón puede ser rojo corazón vamos por ahí ponemos la atracción total y miren cómo va esta bestia por aquí tráigase para acá tráigase para acá el del principio de juego a ver si pasa por aquí así estamos pues yo soy nivel 30 en xbox y pues estoy comenzando con los encargos aquí en el pts haciendo pruebas para que ustedes lo vayan viendo y se motiven a suscribirse a mi canal que está allá en youtube para que pasen por allá y vean sus cositas y el freno desde 87 desde puerto rico para el mundo dicen que no sé hablar español porque cambió las l con la r pero eso es parte de eso cuando cuando yo iba a la escuela y eso pues así era que se hablaba pues lo he hecho mal toda la vida que puedo decir de eso vamos a ver si su triunfamos y que usted que si usted no quiere que yo haga directo y me retire usted me envía un millón de dólares un millón y entonces yo yo me retiro como usted me dice mira este millón es para ti para que te retire y no hagas más vídeos más vídeos yo me voy contento me voy con mi millón hemos llegado miren mostrar encargo molquete para porque te lo tenemos activado que era allí en la zona del taller y que es lo que vamos a llevarnos nos llevamos uno de los camiones nuevos el caterpillar 770g desmontado vamos a verlo si te está ahí empieza así que vamos allá vamos a hacerlo este camión yo creo que lo va a poder hacer lo que pasa es que yo lo había intentado anteriormente y este camión se atoya yo usé un mod y lo que sucede es que se atollaba pero o sea ese remolque en ese camino se entierra pero una cosa que hay que cogerle miedo o sea es una cosa que hay que cogerle miedo vamos por ahí estamos ahí llegando yo creo que aquí podemos acoplar está eso quedó de show estamos acoplados miren qué bonito dale fallos voy a hacer ganar para que usted vio usted vio como yo me acoplé ese remolque ahí cómodo usted puede dar fallos así que no sea sea gratis eso es gratis y al contigo me ayuda y no sé ese tipo de cosas juegue para el equipo juegue para el equipo vamos por ahí hemos salido ya nos llevamos la batata esta está pesado miren cómo se está enterrando eso allá atrás vamos a verle el remolque va enterrado o enterrado está difícil está complicado pero lo vamos lo vamos a hacer y yo no me había dado cuenta de que estoy sin la luz pero aunque estoy sin la luz esto está viendo bien así que positivo vamos para adelante vamos por aquí tienen el camioncito es lo que no tiene las ruedas puertas pero está enterido a ver cómo llegamos allá y aquí esto va a causar problemas pues miren ninguna rueda está en el piso lo veía venir lo veía venir pero estamos equipados el freyliner está poderoso tenemos cabestrante así que no creo que tengamos complicaciones mayores este directo lo estoy haciendo desde la pc porque estoy jugando en el pts en el servidor de prueba y haré directos también directamente desde el xbox lo que pasa es que si usted aquí en el xbox aquí en pc pues tengo otras cositas tengo bs puedo grabar puedo subir a youtube y si usted está viendo esto en youtube pues lo voy a retransmitir le invito a que se una a mi canal y me escriba y me diga mano si vas a hacer directo a los atalora y avísame y todo eso para estar al día y mantenernos en la buena por tiempo vamos por aquí a ver si pasamos esquivando el lo de hacer por aquí esquivando el lo de hacer el lo de hacer aquí adelante echamos para acá para la derecha para que pase la rueda por la parte alta se estén atorando y si ponemos la alta cogeremos un poco de viaje que usted cree ser eso positivo vamos a ver si eso es verdad si eso es posible no no puedo no puedo ponerla todavía pues está esto complicado y se va a poner feíto pero no pasa nada aquí aquí es que me estoy barbú tengo que tengo que darme una feita ahí estoy peludito todavía ahora y no me había visto no pasa nada para bregar con fango no hay que estar bonito ustedes quieren que venga aquí filoteado con manga larga corbata por ahí es como se levanta imagínate si le cuesta mira cómo se levanta del frente miren eso estará acostando eso está más pesado que un matrimonio mal llevado así que está difícil por ahí vamos si cogemos viaje no podemos el motor por estar cambiando está pesado pesado ponerlo en baja por ahí estamos buscando atracción estamos consiguiendo ese remol que viene patinando eso no viene las ruedas no vienen es bien poco lo que han rodado lo demás es patinando y vamos papito no me no me quedes mal no me quedes mal juega para el equipo gracias al señor jesús que aquí hay poste mire ala ala para el poste ala para el poste ahí es ahí es por ahí vamos a echarnos para acá ver si pasamos por este lado coge un poco de viaje lo conseguimos y recuerde que si usted está viendo esto pues si usted si usted está viendo qué pasa aquí sentí que no sé de momento una cosa rara de ese poste duro ese poste está sólido sólido así que cuidado con los postes ese poste está como el puñal que te dejó aquella y el aclava que el corazón herido recuerda que si esto lo estás viendo en twitter que era lo que les iba a decir antes de que se poste se me metiera en el camino si lo estás viendo en twitter vete a youtube pasar por youtube el friend de tarde 87 y ahí te suscribes y me ayudas y me apoyas y todo eso y aprendes cositas y hay cositas buenas chéveres y si esto lo estás viendo en youtube pues te invito para twitter pásate por twitter para que estos estos en vivo pues tengan viewer y me des la mano y me ayude y él me dice mira a tal hora es bueno para mí no sé yo pienso hacerlo más o menos hasta ahora siempre y cuando pueda voy a intentar anunciarlos y eso lo estaré haciendo a través de youtube y demás tengo que planificarme pero también este este directo es más de prueba para para aprender y ver cómo vamos estamos ya llegando cerca a la zona del taller salieron los músicos a tocar rock y los escuchamos en el fondo del juego y ya estamos llegando a ver si hacemos esa entrega tanto enterrado vamos 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 para adelante que tú puedes vamos ahora sí llegamos a la carretera sólida ya estamos cerquita ya es cuestión de llegar a donde está la flecha hacia abajo y para mí en lo personal creo que lo hemos conseguido vamos a ver qué sucede aquí a la derecha y recuerda que esto lo estás viendo en el canal de frenel de tarde 87 y casi nos volcamos ahí pero no pasó nada estamos vivos sólo fue un sustito una cosquillita un tiso así así te hizo ya hemos llegado lo hemos entregado se desaparece y fase completada ahora que falta repostar el caterpillar 770 ese que está ahí echarle combustible vamos a buscar el combustible vamos aquí a la tienda de remolque estamos cerquita eso es bueno eso es bueno eso es buenito iba a decir eso es bueno y aquí conseguimos un tanquecito se puede ser esto está muy bien esto está excelente lo llevamos hacia allá y repostamos combustible y ya que pasa ese cambio en el nuestro tanque vamos a ver repostar lo ven a mano izquierda y le damos aquí la vaca no 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 hay remolque de combustible en origen y caterpillar 770 en destino lo hemos conseguido volquete para volquetes excelente justo lo que necesitamos conserva esta preciosidad podrías necesitarla algún día aceptamos 5 mil 800 dólares y recuerda que esto lo viste en el canal de frenel de tati 87 vamos para atrás vamos para atrás sin que se atraviese la cosa de estar vamos por ahí con cuidado vamos a venderlo y a la gente de youtube hasta aquí llegó el directo sigue eso es a los de youtube si estás en twitch lo estás viendo en vivo no te vayas no te vayas porque vamos a ver si hacemos una que otra cosita por aquí vamos a ver pero defendemos esto y lo hemos dejado que vamos a hacer vamos a verificar el mapa esto dice así